Impuestos comerciales. En esta ocasión veremos Limited Liability Company, dos o más miembros. En este caso, se denominan miembros. Hola amigas y amigos, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Engine, licencia federal emitida por el IRS contador. Vamos a ver lo que es Limited Liability Company, LLC. En esta ocasión vamos a ver de dos o más miembros. Recuerden, ya dejan de ser socios. Son miembros. Y los miembros tienen una participación que se denomina interés. Por ejemplo, usted y yo vamos a formar una LLC y cada uno tiene un interés participativo del 50%. Empezamos con que esto tiene una característica. Responsabilidad Limitada Los miembros son responsables hasta el límite de su inversión. Y las demandas están cubiertas por un velo corporativo a la entidad. No afectan a los activos personales. Si usted tiene varias casitas, cada una a nombre de una LLC, cada una está protegida autónomamente bajo su velo corporativo. Eso sí, para mantener el velo corporativo, las entidades comerciales deben manejarse como tal. Los gastos personales no están involucrados en esto. Cuando una entidad, cuando una entidad tiene un ingreso, va a tributar en la forma 1065. La forma 1065 es una entidad de paso. Al ser una entidad de paso, está sujeta a QBI. Ya hemos visto en capítulos anteriores, el Qualified Business Income, sección 199A, 20%. En otro capítulo analizaremos lo que es el QBI. Aquí sabemos que los empleados reciben forma W2 y están sujetos al Seguro Social 6.2. Esto ya lo va sabiendo porque lo nombramos en todas las entidades. 1.45% de Medicare. Estos son los empleados. Y el empleador, la LLC, va a pagar el 6.2% y va a pagar el 1.45%. Y usted ya sabe, ¿no es cierto? FUTA y SUTA. State Unemployment y Federal Unemployment. Esas son las obligaciones de la entidad con los empleados. Pero también tienen los subcontratistas. Los subcontratistas que no son empleados y se categorizan como subcontratistas cuando trabajan a su propio albedrío. No puede ser un subcontratista una persona que trabaja con usted y es su asistente o su secretaria en la empresa. Es un empleado. Por eso tenemos que discernir cuáles son empleados y cuáles son subcontratistas. Lo veremos en un video próximamente. La persona firma la W-9 y recibe la forma 1099-NEC. No Unemployment Compensation. Los ingresos, hay ingresos pasivos e ingresos ordinarios en una LLC. Los ingresos pasivos son cuando usted tiene una casa. Y la LLC es la dueña de este activo. Produce renta. Esta renta, 12 mil dólares al año, menos depreciación, gastos ordinarios necesarios, real estate taxes, etc. Le quedó a usted 4 mil dólares. Esto es un ingreso pasivo. No pagará Self Employment Tax. Y se tributará en la forma 8825. La forma de tributar los ingresos pasivos en la LLC. Pero lo importante y lo que a usted le interesa es saber su negocio. Tiene una LLC. Aquí, importante, importante, tanto la LLC como el Partnership necesitan lo que se llama el Partnership Agreement, el Acuerdo de Sociedad. Esto es como el matrimonio, el enamoramiento, el matrimonio y el divorcio. Para que exista el divorcio, tiene que haber una razón. ¿Y cómo vamos a proceder cuando la entidad se quiere liquidar? ¿Qué pasa si el otro socio no cumple? Si usted es solamente la persona que trabaja, el otro socio, el otro miembro, no cumple, no trabaja. Entonces, se va a liquidar en base al acuerdo de sociedad. Es importante. Una de las partes más importantes de la LLC, de dos miembros o más del Partnership, aquí se debe manifestar todos los pros y contras, todo lo que va a pasar, what if, qué pasa si tenemos el acuerdo de sociedad. Todo. Aquí, exactamente, las diferencias al Partnership son responsabilidad limitada, el Partnership es responsabilidad ilimitada. La, el QBI, tiene QBI, la elegibilidad, una importante diferencia entre la LLC y el Partnership, que a pesar de tributarse en la misma forma, 1065 no son entidades iguales, son completamente diferentes, con regulaciones diferentes, con regulaciones diferentes, la tributación es similar, sí. Entonces, aquí, se tributa como usted quiera, bajo los términos de la razonabilidad. Puede ser electa mediante la forma 2553 para tributar como una corporación S. Puede ser clasificada como entidad para tributar como corporación y, por defecto, va a tributar en la 1065 como Partnership. Esas son las tres opciones, esas son las tres opciones claves, por eso la versatilidad de la SM LLC o de la LLC es la optatividad y el estudio y el análisis de ver cómo mi negocio puede tributar de una manera mejor. Aquí, también los miembros van a recibir los pagos garantizados. Esto es exactamente igual al partnership. El pago garantizado, la empresa me va a garantizar un pago a mí de mil dólares por semana, que esto es igual a 52 mil. Y al otro socio, también, perdón, al otro miembro, también le vamos a pagar mil dólares mensuales. Lo que quede de utilidad después de pagar los gastos, entonces va a ser la ganancia de cada uno de los socios. Esto puede ser ganancias o pueden ser pérdidas. En el mundo de los negocios, todo puede ser posible. Puede ser que aquí la empresa perdió 20 mil dólares. Tiene una pérdida. Ahora, las pérdidas también se distribuyen. Y, en lugar de incrementar, van a rebajar el ingreso de cada uno de los socios. Cuando existe una pérdida, entonces, aquí, el ingreso total va a ser de 42 mil, porque esto redujo. ¿Qué pasa? Que el self-employment tax ya no se va a pagar sobre 50, sino que se va a pagar sobre 52, menos la pérdida. Esto significa que el self-employment tax se va a pagar sobre 42 mil. Recuerde, single-member LLC paga el self-employment tax en el anexo C sobre el total de las ganancias. El partnership y la LLC tienen pagos garantizados, lo que me garantiza la entidad a mí como mi ingreso, y la utilidad final a ser repartida entre los miembros o socios respectivamente. Y esto va a pagar el self-employment tax. Las entidades comerciales deben analizarse, deben planificarse para saber cuál es la mejor entidad para cada una de las necesidades. Las corporaciones y las LLC protegen sus activos personales, separando la actividad empresarial o comercial de la actividad individual. El sole proprietorship y el partnership, no. Las dos entidades tienen responsabilidad ilimitada. Si a usted le pareció este video educativo, denme un me gusta. Suscríbase al canal y active la campana de notificaciones para que de esta manera usted esté informado cuando hagamos un nuevo video. Le deseo lo mejor en su negocio y si tiene una consulta aquí en este canal, en una extensa videoteca, usted podrá encontrar la respuesta. Muchas gracias.